Hola, en esta oportunidad te traigo dos ejercicios en Depilates muy simples para que los puedas aplicar en tu casa, en tu dormitorio, en el living, en el balcón de tu departamento. Recuerda que la actividad física es muy importante no solamente para el cuerpo, sino que también para nuestra mente. Nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, a actuar correctamente. Practica el autocuidado y quédate en casa. Vamos a comenzar con nuestra espalda recta, contraemos el abdomen, nuestra escápula está hacia atrás, bajamos, lo último que llega es la cabeza, vamos a hacer un abdominal simple, vamos a contraer nuestro abdomen, tomamos el aire abajo y lo botamos cuando vayamos subiendo. Tomamos el aire y lo hacemos ocho veces. Y uno, bajamos, dos, bajamos, tres, bajamos, cuatro, bajamos, cinco, seis, siete. Y en el último nos quedamos arriba y lo hacemos cortito. Y va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y bajamos. Y este ejercicio lo puedes repetir tres veces. El próximo ejercicio es un ejercicio de glúteos, vamos a hacer una contracción de glúteos. Comenzamos con trayendo nuestro abdomen, recuerda siempre tomar aire cuando estemos relajados y botar el aire cuando estemos haciendo la contracción muscular. Procura que tus piernas estén separadas de ancho de cadera y que tu cadera no se despegue de la colchoneta, sino que se mantenga siempre firme. Vamos a mantener nuestra cabeza en los brazos para evitar una hiperlordosis. Y hacemos el siguiente ejercicio, ocho veces por pierna y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cuatro, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y el último, uno, dos, tres, cuatro. Esto también lo puedes repetir tres veces.